¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, feliz año si ya están viendo este video en año nuevo Espero que tengan un año increíble, cargado de muchas cosas buenas y cargado de muchas noticias Como está este video, que no se imaginan de todo lo que vamos a hablar Rod le responde a Juan de Despantoja luego de mucho tiempo ¿Qué pasa con Jerry? ¿Cómo que traicionaron a Kimberly? ¿A Juan de Dios? ¿Qué se dice en las redes sociales? Toda la información Vayan alistándose porque este video va a estar cargado de muchísimas cosas y muchísima información De hecho, vamos a iniciar hablando de Lele Pons, quien es muy amiga de Kim Loaiza Y pues, ella también ha tenido que desmentir algunos rumores a lo largo de su carrera Pero justamente usó Twitter para decir No estoy embarazada, ya una no puede tener el estómago inflamado porque anda sacando noticias Y es que un medio por ahí andaba sacando una fotografía donde se le veía el estómago inflamado Y pues ya casi que andaban confirmándose embarazo a lo que Lele dice No, mijito, las cosas no son así Que de hecho, Lele y Kim son muy amigas de Nicole García, de quien vamos a hablar en este momento Y es que en una boda muy apresurada, muy a las carreras, pero que terminó saliendo muy bien Pues ella dio el sí, firmó su acta de matrimonio con su ahora esposo y padre del bebé que viene en camino Ahí estuvieron compartiendo muchas imágenes Personas, de hecho fue una boda, ellos dicen, fue muy pequeñita para personas que son muy cercanos a ellos Asistieron a la boda, compartieron imágenes, hasta hicieron algunos en vivos Y hace algunos minutos Nicole, por medio de historias de Instagram, estuvo explicando por qué Y cómo salió de que nos íbamos a casar casi que de un día para otro Y cómo prepararon la boda tan íntima en un tiempo, pero súper fugaz Y yo, ¿cómo que nos casamos mañana? Si nos casamos mañana, ya agarra el chef para que viniera, no sé qué, esto y lo otro Y yo, después le dije, pero necesitamos mesa porque nuestra familia, no sé qué ¿Qué opinan de la boda de Nicole García? Aquí los estoy leyendo Y ahora vamos a hablar de otra influencer que ha sido bastante polémica Y bueno, ha estado ahí en muchas cosas Muy amiga de Jeremwa, vamos a hablar de Sol León Sol León, Beauty and Curl Yo quiero una faja de esas que me manden Oigan, se ven que son muy buenas Pero no vamos a hablar de Sol porque se hizo una pequeña polémica en redes sociales Ya que ella dice en un en vivo y asegura que de alguna forma Kenya Oz le copió O se inspiró en ella para el nuevo look que Kenya está manejando así con su flequillo y todo eso Entonces, ustedes saben que quizá la relación de Sol y algunos fans de Kenya no es muy buena Por cosas que se han dicho, por cosas que han salido Entonces, esto obviamente se prestó para mucha polémica ¿Qué fue lo que dijo Sol? Aquí les dejo parte de lo que ella dice Y yo sé que ella a mí me mira y me conoce Pues claro, es amiga de Jerry y me tiene que conocer a mí, eso es a fuerza Y aparte, ella me ha dado likes en algunas fotos, me ha comentado en algunos videos Es que uno así es, uno se inspira en los demás y no tiene nada de malo Y es que ella justamente asegura que se inspiró en el look de ella Y que de hecho también ella quiere como copiarle uno de los tatuajes que Kim usa Entonces, bueno, aquí se termina mencionando a las dos personas una vez más Yo siento, sí se inspiró en mí, chicas Porque literal se cambió el look a mi look Y eso es algo que me gusta Yo voy a copiarle el tatuaje a la Kimberly Loaiza Y el copetito también se lo hizo O sea, entonces se me hace muy bonito eso a mí Se me hace muy bonito Y yo haré lo mismo Me quiero hacer el tatuaje que trae la lindura Pero sí, algo que es muy importante recalcar es que ella al final dice A mí me cae súper bien Kenia, no tiene ningún problema De hecho ya, bueno, como vieron dice que se compartieron likes y todo eso Entonces ella dice y aclara que todo está bien Y que simplemente tiene una campaña que va a trabajar ahora con Kim Loaiza Ni ella me cae mal a mí Simplemente yo tengo un proyecto con Kimberly Loaiza ¿Por qué tengo el proyecto con Kimberly Loaiza? Porque la amo, la quiero, la admiro, me encanta Y Kim Loaiza es muy fan de los productos de Sol Beauty and Care Siempre los ha usado por mucho tiempo Que ahora vamos a hablar de la familia Jukilov Y es que hay un tema bastante delicado Que está inundando las redes sociales En uno de mis videos anteriores les había dicho Que el papá de Eli Blancarte le había dado like Algunos tweets donde se hablaba un poco mal O se, bueno, se hablaba feo de los chicos de Jukilov Él le quitó esos likes Pues digamos que de alguna forma se aclararon las cosas La situación Pero luego se empezaron a hacer virales unos TikToks De que supuestamente la familia de Franzata Quien es la actual pareja de Eli Estaba igual hablando mal de cuando yo sí de Kimberly Que estaban publicando las historias tirando indirectas Y esto estaba escalando ya muy fuerte O sea, muchos fans estaban diciendo No puede ser, que malagradecidos Y o sea, mucha gente estaba creyendo La misma mamá de Franzata Tuvo que tomar su Instagram Para desmentir esa situación Y decir que fue una persona malintencionada Que tomó alguna de sus historias La tergiversó un poco Para que obviamente personas creyeran Que ella, digamos, que le estaba tirando a Kimberly Cuando Dios ella publica este posteo Que ustedes están viendo Donde ella básicamente explica Que alguna persona malintencionada Tomó eso Y que le cambió obviamente algunas cosas Para que las personas creyeran Que le estaban tirando cuando Dios y a Kim Ella muestra la historia real Muestra algunas conversaciones Incluso donde ella habla con algunos fans de Kim Y les dice De hecho, todo está bien La relación hasta donde yo sé De ellos continuaron pues siendo amigos A pesar de que ya no trabajan juntos Entonces, que loco, ¿no? Como de alguna forma Pues hay personas que usan historias Y usan cosas para cambiarlas Y obviamente hacerle creer a tantas personas Alguna cosa En este caso Pues que estaban hablando mal de Juan y Kim Pero esto ha sucedido a lo largo de la historia Muchísimas veces Por eso hay que tener cuidado Y no creer todo lo que vemos a la primera Porque obviamente Luego a uno le ven la cara Y uno ahí anda ahí Creyéndose todo Y es que justamente Yo en mi video anterior les había dicho Que Juan de Dios había lanzado unos tweets Como estos De diciendo que él ya se iba a apartar De amistades falsas Entonces, digamos que obviamente Todo se había relacionado Y pues las personas ven uno más uno Es dos Entonces todo el mundo ya había creído Que de alguna forma Esto estaba relacionado Pero ya se confirma Que no Que no tenía nada que ver con Juan Ni con Kim Como muchas personas estaban creyendo ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen por ahí? Que de hecho El mismísimo Weezin Acaba de publicar un tweet Donde se ve un TikTok De Kimberly Lo a Isa La reina de TikTok En español ¡Qué locura! ¿Hasta dónde ha llegado Kim? ¿Será que se nos viene un featuring? Por ahí Me encanta porque yo siempre En mis videos es como Un like o la empiezo a seguir Para mí en mi cabeza Featuring Yo pienso como fan No hay que dejar de soñar Como dicen por ahí Vamos a hablar ahora De unas YouTubers y TikTokers De Mariana De Yola Aventuras Y de Amara Que linda Que muchas han crecido con ella Hermana de Ami Rodríguez También creadora de contenido Que ahora tiene una sección Súper bonita en su canal Que tienen que ir a ver Donde ella entrevista Y habla con creadores de contenido Colombianos Ya más tipo podcast Pues bueno Hice un video con Mariana De Yola Aventuras Y ambas dicen que Han compartido una experiencia Con una TikToker Que se vende como súper dulce Y súper bonita Pero que en realidad Es todo lo contrario Y es una TikToker mexicana Ellas Ojo Ellas en ningún momento Dicen nombre Ellas no mencionan A nadie en específico Ellas no mencionan Así como que un nombre en específico Pero las personas Pero las personas en los comentarios Dedujeron Y pues sacaron las pruebas De todo Y es que Amara cuenta Que ella seguía mucho A una persona Que cuando fue a colaborar Con ella Terminó haciendo todo lo contrario Se comportó súper feo Hizo comentarios Hacia su país Hacia otros creadores Que eran sus amigos Y que pues ella Se sintió bastante incómoda Ya luego como que Ella empezó a hablar Con sus amigas Y empezó a hablar muy mal De mi país Como Colombia es un asco O sea ¿Quién quiere ir a Colombia? Uy no O sea Si le faltaba La de pastelas Y la serestina Sí Aparte Como que ella ahí Enfrente mío Habló mal de amigos míos De redes Entonces yo decía Pero yo estoy aquí O sea Tú sabes que ellos son mis amigos ¿Por qué hablas mal de ellos aquí? Pues bueno En los comentarios Dieron la tarea De buscar todo esto Y se dieron cuenta Que se trataba De Brianda de Yanara Porque de hecho Encontraron el TikTok Que habían hecho Y que había etiquetado Una cuenta fan No se sabe Si se hizo el propio Para no darle publicidad O si fue realmente Un dedazo Y fue sin querer Pero bueno Amara cuenta Esta triste situación Que vivió Con esta TikToker Acá en Ciudad de México Y yo les puedo decir O sea No puedo hablar por ella Ni por nadie en general En específico Pero sí Eso pasa muchísimo En esta industria Luego alguien que se vende Así súper ¡Ay! Se me cayó el teléfono Luego alguien que se vende Así súper bonito Bonita en redes Terminan siendo así como ¡Ay no! Una decepción! Por eso les digo No se crean Todo lo que ven en redes sociales Porque luego Uno se lleva Una desilusión Y eso es muy terrible Muy feo Hablamos ahora De la venganza De los ex dos Se confirmó Ya todas las personas Personajes que van a formar Parte de esta nueva temporada Entre las que se encuentran Lisbeth Rodríguez Y la divasa Esto va a estar muy fuerte De primera mano Les puedo compartir Que estos episodios Van a estar bomba Ustedes no saben Lo que se viene Tienen que estar atentos A MTV Porque eso va a estar Muy fuerte Y yo sé Que aquí vamos a estar hablando De alguna otra cosa Que va a pasar ahí En los episodios De eso estoy Completamente seguro Y de hecho Vamos a hablar ahora De la divasa Específicamente del podcast Que tiene con la Jose Y es que tuvieron Invitado a Rod Contreras Hace tan solo Algunos minutos Estrenó este capítulo Donde Rod habla de cosas Responde a la polémica De Juan de Dios Pantoja Vamos a iniciar hablando De alguno de los puntos Más importantes Que él toca en este video Y es que él dice Que él nunca realmente Dijo nada malo De Juan de Dios Pantoja Y como que sí Era un poco extraño Que le había dedicado Ese video De tanta duración Diciendo tantas cosas Y yo no dije nada malo En mis entrevistas Que tuvo Que o sea Me dedicó tanto tiempo Y yo no dije nada malo Y pues bueno O sea Que me dedicara Todo ese tiempo No es como que digo Bueno no Para qué tomar lo importante Si ese video Si ese video De 30 minutos Yo lo vi Y la verdad Que coño No dijo nada No hay nada Que aportado Justo él vuelve a repetir Como que él Se quedó callado Y prefirió No decir nada Al respecto O sea Y literal Pues yo no dije nada O sea Dije que me quedo callado Y ya Yo no dije nada malo Lo tengo Soy consciente De lo que dije No dije nada malo De hecho algo Que se especuló mucho En ese momento Fue si Karol Lo apoyaba o no Él dice que Antes de que se publicara Ese video De Juan de Dios Karol le había enviado Un mensaje Es que ella ya sabía Que él iba a publicar Ese video Entonces Fue como que me manda Un mensaje No que a pesar de todo Porque ella sabe Yo pasé por depresión Como cualquier persona Que se dedica a esto Otro tema que ha sido Bastante polémico Es el de su sexualidad Donde él aclara A ver situaciones Que lo de Kuno también Fue porque Él dice que Él nunca le hizo caso a Kuno Que no iba a pasar Nada más con él Y que probablemente Pues por eso Es que él ha tomado Como esas represalias De decir todas estas cosas Que se ha dicho En programas Sobre Rod Contreras No le hice caso Entonces En mi vida pasaría Nada con él Se los juro O sea Que les quede bien claro Incluso en un momento Se pone bastante sensible Donde toca el tema De su amistad con Karol Y pues lo mucho Que le ha dolido También este alejamiento Que han tenido Por todo lo que Ha estado sucediendo Y también Habla muy específicamente De un video En el que Karol Había participado con Kuno Él dice que Pues Kuno dice cosas Que ella sabía Que eran mentira Y que nunca lo defendió A pesar de todo Es una persona Que quiero mucho Y Me decía a mis amigos No llores No llores Voy a llorar No Ay no Tranquilo En realidad Y finalmente Él dice Dejar en claro Lo de su heterosexualidad Que a pesar de que Hay muchos rumores Y justamente ahorita Que se está hablando En estos momentos De lo de Jerry Y todo eso Que obviamente No había pasado Cuando grabaron ese podcast Él dice Soy heterosexual Y así le responde Tanto a la Jose Como a la divasa ¿Pero tu sexualidad Es heterosexual? Sí Soy hetero Heterosexual Ok ¿Qué opinan ustedes De esta situación? Que ahora Vamos a pasar Al mundo De Jerry Moa Porque ya eso es un multiverso Ya eso es un mundo aparte Ya hay polémica fuerte Se dicen Se responden La beba Y la pelogüero Salieron a pedirle disculpas A Jerry Moa Por haber participado De un TikTok Obviamente Se tomó como burla Hacia ella Ellos dicen que no pensaron Que iba a pasar eso Que igual ellos Como que no querían participar Pero como que no supieron Decir que no Salen diciendo Disculpas públicas Y Jerry Lanza un tweet Y una historia Diciendo Vean ya me enviaron Un mensaje Ya no les tiren hate A la pelogüero Y a la beba Ay no 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 Es que los besos Andan con todo A ver Terminaron el reto De 24 horas esposados Jerry Moa Y Aaron Mercury Se terminaron dando Aquel beso Que barbaridad Un beso de novela Estuvo muy fuerte Y ha hecho ya Pues que obviamente Este ship Haya crecido muchísimo más En redes sociales Y por otro lado Brian dijo en un en vivo Que él ya sabía Besado con Odalis Que en un abrazo O algo así Se terminaron dando un beso Pero que como él Ya está soltero Ya lo puede hacer Eso es lo que él dice Y creo que nos dimos Un beso también O sea Nos dimos un beso Y no tiene nada de malo Porque yo estoy soltero Ella está soltera Y por otro lado Algo que sí está bastante fuerte Es que un amigo de Odalis Pues estaban en un en vivo Y él sale diciendo Jerry no se sabe maquillar Pues es la verdad Y que no sé qué Y eso se ha prestado Para mucha polémica De hecho en un momento No leas, no leas, no leas No digas quién es Luego se viralizó también Mucho un tiktok Donde en este mismo en vivo El amigo de Odalis Dice que él ya se había comido Aarón O algo así Como que era hermana Voy a terminar en vivo Pero lo que dije fue verdad El novio de la Yerimua Es jodido La verdad El Aarón Mercury Es jodido La verdad Y llámala el chico Pues bueno No quedó ahí la cosa Porque Aarón salió a defenderse Y lanzó un tuit Que dice Quisieras darte conmigo Ja 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 Se te queda en fantasía Crack Y por otro lado Jerry bastante enojada dice Niña no hablaré mal de ti Aunque pongas a tus amigos A quererme picar la cresta Y hacer el trabajo sucio por ti Ya he pasado por esto Y esta historia No se repite Carnaval vibes Y es que Esto ha estado escalando Tanto que hasta la misma Kareli Ruiz Salió a hablar mal Del paponas De Brian Dice No lo soporto Que no se que Que es un pendejo Estuvo fuerte eso Wey me cago Ese vato wey Jerry es Jerry wey Es un pendejo Eso es un pendejo Y obviamente El Brian no se quedó callado Dice yo no la conozco Personalmente Estaba en la fiesta Esto es como se defiende Brian Ante todos estos comentarios Que dice La famosísima Kareli Ruiz Con todo respeto Yo la ubico Porque yo no puedo venir A decir no Yo no la conozco No man Todo el mundo la conoce Todo el mundo sabe quien es Pero sinceramente Yo ni me acerque Ni intercambie palabras con ella En ningún momento Le he faltado al respeto Incluso En ningún momento Yo he hablado mal de ella Y también esa chica Salió a decir Que soy un pendejo Que no se que No se si sea real Yo si vi un video Donde dijo Que soy un pendejo Por otro lado Rod Contreras De quien hablamos hace poquito Sale también como A defenderse Terminó haciendo también El challenge De Jerry Muay Louis Vuitton Louis Vuitton Y toda la cosa Es que esto está muy fuerte Esto se ve De no acabar Oigan vayan a comentar Que opinan de toda esta situación Sale cada cosa Cada vez sale esto Que el otro Que no se Osea por eso yo les digo Ya para mi Es el multiverso De Jerry Muay Está grandísimo Está fuertísimo Han pasado cosas No sabemos que va a seguir sucediendo Pero bueno Se viene un año nuevo Como les digo Si están viendo esto A finales de año O inicios de año Espero que de verdad De corazón La pasen increíble Gracias por haber hecho Mi 2022 Un año increíble Por nunca abandonarme Y por siempre estar aquí conmigo Muchas gracias Por todo el amor De verdad que los quiero muchísimo Y bueno Nosotros nos vemos El próximo año